Es lo mismo, lo que ya hemos visto del caso Gloria Trevi. ¿Tú ya tuviste oportunidad de ver esta serie? No, para nada, la verdad es que no. No, y aparte, aquí no los relatas súper sabroso, ¿para qué me voy a meter yo? No, no he tenido oportunidad, debo, porque obviamente es ejercicio periodístico y todo. He escuchado comentarios y reseñas y todo. Es lo que yo... ¿Tú ya? Mira, yo ya la di, todavía hasta los capítulos que están. Ya saben que a uno se le da a spoilear cosas. Voy a tratar de no a spoilear tanto, pero tienes razón. O sea, conocemos la historia, conocemos lo que ocurrió, sabemos qué es lo que pasó. Una versión. También debemos de conocer la otra versión. Los capítulos que ha habido de Gloria es su versión de lo que pasó y cómo lo vivió ella, que es totalmente válido. Y es totalmente aceptable también. Si nos vamos a todos los contextos de lo que ha habido hasta ahorita, mira, Gloria Trevi no es la primera, ni va a ser ni la última mujer que desafortunadamente se deja llevar por amor y un hombre la llega a enredar. Y ahorita en esta época ya puede ser un hombre o puede ser una mujer también. Si yo te platicara de varias amigas que hacen cosas, pero bueno, es otro punto. Y está interesante lo que me gusta de la serie, que cada que termina el capítulo dan como un minuto y ya Gloria narra lo que sucedió en el capítulo. Y cuando aparece su mamá, su mamá narra lo que pasó. Aparece su papá también y narra lo que su papá vivió. En ese caso, en el capítulo donde fue el sismo del 85, su papá, Gloria estaba aquí y su papá se vino de Monterrey en coche para ver a Gloria y llegó a la casa, entró y vaya, tuvo esa parte. Lo que me gustó que en el capítulo donde sale Cristal y se cuenta la vida de lo que ocurrió con Cristal, al final sale Cristal dando su versión. O sea, eso dije, ah, qué chido, qué padre que Cristal dijo, ok, yo sí doy mi consentimiento para que utilicen mi nombre y voy a aparecer al final. Entonces dices, wow, yo no sabía muchas cosas. Aparece Yuri también y obviamente como tienen a la mano toda la la biblioteca de Televisa, el material, utilizan este material de cuando ganó este Sergio en la hotel festival con Yuri de tiempos mejores. Exacto. Entonces, toda esta parte de la televisión me llama la atención, sale Raúl Velasco, aparece el grupo de Boquitas Pintadas. No me puedes decir que salió Raúl Velasco. Al final, el minutito, porque sí nos va a estar con el infarto, ¿no? Pon tú que no salió, pero sale en el capítulo y este sale ahí, lo curioso no, obviamente lo cuidaron esa parte, que agarran pedazos de la presentación de Boquitas Pintadas, pero borran a las otras integrantes y nada más. Bueno, le ponen como un efecto para que se vea borroso las otras, que no se les reconozca la cara y nada más, obviamente, incluso a Mari, incluso a Mari. Entonces, borran hasta ahorita, no te podría decir, no sé si sí va a aparecer un capítulo especial o más enfocado en Mari, porque se han ido más por Aileen. Aileen se han ido más con este tema, obviamente le cambiaron el nombre, obviamente Aileen nunca sale, pero yo te podría decir que hasta ahorita lo que he visto no me parece como que es un ataque hacia Aileen. Al contrario, también la ponen como que también tú fuiste víctima. O sea, en ningún momento si ponen las actitudes que tomó y lo que hacía, pero yo no me había dado cuenta que esta onda narcisista de este señor que las ponía en contra también, o sea, no dejaba que se hicieran amigas y las ponía en contra para que no estuvieran unidas. Entonces, sí, 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 se me hace, se me hace como que interesante toda esta parte y yo les había dicho que Gloria Trevi no había sacado música interesante, música nueva y a mí no me había encantado el este el sencillo pasado de Medusa, que por eso entró a la casa de los famosos, a promocionar y lo que tú quieras. sacó ya está en plataformas el soundtrack de este, de Gloria Trevi de la serie está bueno, está bueno, se llama Gloria Trevi mi soundtrack exactamente son canciones que aparecen, a mí me hubieran gustado son canciones que Gloria escribió en este transcurso de lo que vivió y se me hacen muy buenos los arreglos, muy buenos, hay dos versiones nuevas que es con los ojos cerrados, Doctor Psiquiatra, la de vaya, la canción de Vestida de Azúcar, está acoplada con un pedacito de una canción que ella escribió en ese momento que estaba pasando esa etapa y, aunque usted no lo crea, no está dedicada a Vestida de Azúcar, a Sergio está dedicada a otro novio que tuvo Gloria antes de Sergio, que estaría interesante que lo vean no alcanzo a descifrar quién es porque al parecer también era un actor, pero vaya está muy bien, a mí me gustó mucho, no hay como que una canción nueva en especial, son varias las primeras, las adaptaciones están muy bien, me gustó, esto es lo que yo quería de Gloria Trevi, que nos contara la historia de su vida realmente en un disco o en algunas canciones, está muy bien, entiendo muchas ya te indica Doctor Psiquiatra, también va dedicada a Sergio este, wow o sea, yo creo que se tienen que dar este chance de verlo y verlo desde un punto de vista general, no no, no, no tomar partidos de alguna manera y lo vuelvo a repetir, Gloria no es la primera ni la última mujer que desafortunadamente un canijo para no decir otra palabra hace que que haga todo esto no está justificado lo que llegó a ser, porque al final sí supo lo que hizo pero pues bueno sería importante amiga, hay que verla un día hay que verla todos juntos yo diría hay que verla sí, definitivamente y como dices también la única versión que faltaba era la de Gloria era la de Gloria pero ahora ya me dejaste con la intriga voy a averiguar quién es ese novio porque bueno es que Sergio la conoció en el a los 15 años en 1911 sacaron las imágenes de cuando fue la doble de Chispita la doble de Lucerito Chispita pues Gloria tenía 15 años en 1983 y pues que novio le pudo haber tenido oportunidad de tener lo conoció cuando estuvo justamente en el CEA porque después después de un año de estar en el CEA y no hacer más cosas fue que yo no sabía que Ricky Luis había sido quien le presentó a Sergio Andrade o sea y al final sale Ricky de ese capítulo que el personaje de Ricky Luis lo hace Yuren ya sabes que que lo que hay que quitarle a Yuren es la risa que es inconfundible si se la quitan un poquito y al final sale Ricky Luis platicando y dando su versión de cómo la presentó y por qué se la presentó porque Sergio también manejaba a la hermana de un amigo de Ricky Luis que también fue justamente el chavo con el que anduvo Gloria Trevi entonces la verdad esta cuestión de atar cabos y encontrar está buena está interesante esta onda faltan más capítulos esperemos ver y esto como dice vemos en la imagen dice mi soundtrack volumen 1 quiere decir que vamos a esperar un volumen 2 que todavía va a haber más música que tenía Gloria guardada y que nos la va a dar dense la oportunidad de verla para poder entender todo esto como lo dices como ejercicio periodístico también y generar una opinión en general vaya vamos a ver los lavanderos no sé qué opinen los lavanderos o sea hay comentarios de los lavanderos ahí señor productor ahí si quiere mándenos unos si usted quiere no sé o si no quiere no dice Nacho Rosas no me termina de convencer la serie el novio de Gloria parece Albertano sí porque a final de cuenta era lo que estaba el look estaba de moda en esa época porque hay que hay que entender eso también está situada en esa época o sea no en la actual que conocemos obviamente era lo que se manejaba en ese momento sí el look de patito el así decía el cabello exactamente y este Gustavo Rodríguez nos dice ni ganas de ver la serie de Gloria es que para mucha gente este tema ya está amañado se ha hablado tanto se ha hablado todas y cayó tanto Gloria cayó bueno guardó silencio que dice no pues es que se esperó y pues va a darlo a su manera y no te convence no te va a convencer hasta que te digan qué pasó con Adelaide o que te den una explicación yo después de esta serie yo solo tendría una pregunta para Gloria lo voy a decir a Michelle de Prensa Dana que hoy sí se la puedo hacer un día no creo no creo que me la conteste para empezar sus hijos sabrán la verdad o sea porque ya está la serie en la plataforma va a circular la serie han aparecido cositas y pequeños clips en redes sociales y este lo sabrá dice Lupita Robles dice buenas noches chicos like y compartiendo y los veo más tarde porque la vagancia de ah Lupita y uno aquí tomando té de manzanilla pero yo Gil Huerta no digas que tiene ese té de manzanilla yo esa pregunta la haría los hijos a sus hijos les dirá realmente lo que pasó para que estén preparados de todo lo que les va a caer en algún momento porque estás de acuerdo que pues Ángel ya está grande ya está en edad de entender y pues tiene que estar blindado o protegido o saber la verdad no sé no sé qué opinas yo creo que ya digo Ángel yo creo que ya tiene unos 20 años yo creo que ya han hablado con ellos porque saben lo que se les viene y además no los podías hacer ajenos hace mucho se está hablando ellos nacieron con el escándalo con tantas cosas incluso Ángel pudieron quedar preparado desde niños psicológicamente sin serio con serie porque es hijo de Sergio Andrade es hijo biológico de Sergio Andrade entonces sí tienen que yo creo que también tuvo que querer analizar muy bien esto ella y tal vez se cayó mucho tiempo por ella por ellos porque sí no es fácil no es fácil además a tu mamá no se le deja de señalar será muy triunfadora será lo que sea y mueve masas y que es muy hábil y astuta para envolver en el escenario envolver a la gente al público pero no deja de ser señalada no deja de haber señoras hoy en día que dicen de niña tú interrumpiste gracias a ti este fue fue que yo también caí porque sea lo que sea nadie dice que Gloria es culpable pero nadie ha aceptado la responsabilidad que tenían ella también fue un anzuelo se pudo ir y haber dicho no yo no quiero que esta niña pase a mí pase por esto y finalmente se dio exacto porque en la serie justamente así lo plasma como tal había un momento al inicio donde no está o sea podía salir del lugar o sea si si podía moverse si podía este hacerlo entonces yo ahí es donde si me dices bueno porque no te fuiste desde el primer momento desde el primer golpe que te dio desde la primera vez que que este lo hizo pero bueno este vamos a ver que nos dicen los lavanderos si les gusta o no les gusta dense la oportunidad dense el chancito vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete!